El emprendado en tus ojos Me aprisionó tu verdad Jamás que algo más hermoso Me enamoré de verdad El tiempo pasó hasta el día En que por fin decidí Confiarte en mis secretos Lo que sentía por ti Cuando escuché de tus labios Lo que guardabas por mí Callé tu voz con un beso El que con pasión te di Me cuesta creer de pronto Que inmensa felicidad Es un regalo del cielo Un sueño hecho realidad Un sueño hecho realidad Quedé prendado en tus ojos, me aprisionó tu verdad Jamás que algo más hermoso me enamoré de verdad El tiempo pasó hasta el día en que por fin decidí Confiarte en mi secreto, lo que sentía por ti Cuando escuché de tus labios lo que guardabas por mí Callé tu voz con un beso, el que con pasión te di Me cuesta creer de pronto, que inmensa felicidad Es un regalo del cielo, un sueño hecho realidad ¡Gracias! 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 Se prepara la gente para la fiesta llega la noche buena la Navidad que le demos las copas juntos brindemos un canto de alabanza al Niño Dios Noche anunciada, fe y esperanza, al año nuevo que llegará No habrá tristeza en los hogares, todo alegría y felicidad Se prepara la gente para la fiesta, llega la noche buena, la navidad Que le demos las copas, juntos brindemos un canto de alabanza al niño Dios Noche anunciada, fe y esperanza, al año nuevo que llegará No habrá tristeza en los hogares, todo alegría y felicidad No habrá tristeza en los hogares, todo alegría y felicidad No habrá tristeza en los hogares, todo alegría y felicidad No habrá tristeza en los hogares, todo alegría y felicidad No habrá tristeza en los hogares, todo alegría y felicidad Tengo una barra de amigos que les gusta el chamamé Y siempre los han de ver zapateando al compás Seguro que van a estar en la chamameseada Amigos de madrugada, hoy los quiero recordar 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 ¡Gracias por ver! 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 Ojalá pueda muy pronto de nuevo volverte a ver Y para siempre tener la dicha de tus placeres Pero si el destino quiere que sufra como valor Te digo de corazón adiós ciudad de Mercedes Mi último pensamiento te di con la partida Con la queja más sentida que lanzar el alma puede Adiós digo a tus mujeres y a tus recuerdos queridos Repitiendo entre suspiros adiós ciudad de Mercedes